Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias Señora primera designada presidencial, autoridades, señoras y señores, amigas y amigos, buenos días. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha caracterizado siempre por su firme vocación iberoamericana. Por esa razón, nos complace especialmente encontrarnos hoy aquí para presentar nuestro proyecto de Biblioteca Virtual de las Letras Centroamericanas. Estamos convencidos de que este trabajo, en el que la cultura hondureña ha de contar con un evidente protagonismo, contribuirá a sentar nuestro objetivo de construir la gran Biblioteca del España. Queremos iniciar esta presentación expresando nuestro agradecimiento a Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, por las repetidas muestras de apoyo a nuestro proyecto, así como a las autoridades de Honduras con las que auguramos una excelente y muy fructífera relación. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes comenzó a gestarse hace algo más de 12 años en la Universidad de Alicante, un centro educativo y de investigación que vislumbró muy pronto las enormes posibilidades de Internet como instrumento fundamental de preservación del patrimonio, de comunicación y de difusión cultural. Tuvimos la enorme fortuna de contar con dos grandes aliados para poner en marcha el proyecto, Banco Santander y la Fundación Botín. Seguidamente, otras instituciones, universidades, bibliotecas y empresas se fueron sumando para construir, sobre las firmes pilares de una decidida y respetuosa cooperación, un verdadero puente cultural entre las dos orillas del Atlántico. Para nuestro décimo aniversario que celebramos en la Biblioteca Nacional de España, recopilamos en un audiovisual los momentos más relevantes y que creemos que resumen muy bien lo esencial de nuestra trayectoria. Así pues, les invitamos a continuación a introducirse en la historia y el trabajo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Don Miguel de Cervantes, que imaginó tanto, hubiera imaginado algo así. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes es global. Nace a ambos lados del Atlántico y nace con una vocación que como académico, y en nombre de la Real Academia Española, no tengo más remedio que agradecer muy profundamente. Miraremos al futuro honrados con la responsabilidad y con la confianza que nos habéis depositado en nosotros. Y vamos a trabajar sin descanso en hacernos merecedores de este gran honor. Sean ustedes bienvenidos a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. El lenguaje pasa a través de todo, con olor a piña, con olor a meseta, con olor a mar cantáurico, pero nos une profundamente. Invitamos a seguir caminando juntos en este desafío. El que solo sus ojos ventoleros ven es la ágil dignidad que recorre sin ser vista en nuestro empeñoso tumulto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ningún escritor es una isla. Todas las obras literarias, aún las más renovadoras, nacen en un contexto cultural que está presente en ellas de alguna manera. Esta es para mí una magnífica iniciativa y un ejemplo si queremos que la cultura sea de todos y para todos. En el año 2001 se constituyó la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la que también forman parte el Gobierno de España, la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, el Grupo Prisa o Universia, entre otras instituciones y empresas. Es un claro ejemplo de colaboración entre el sector público y el sector privado. Don Mario Vargas Llosa, nuestro Premio Nobel de Literatura y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, aceptó con gran generosidad la presidencia de la Fundación y, desde entonces, tenemos la suerte de contar con su magisterio y su permanente compromiso. La vicepresidencia ejecutiva de la Fundación recae en el rector de la Universidad de Alicante, don Ignacio Jiménez Raneda, quien a continuación pronunciará unas palabras. Alteza, señora primera designada presidencial, autoridades, señores y señores. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nació hace poco más de 12 años con el objetivo de difundir la cultura hispánica hasta el último rincón del planeta, aprovechando todas las oportunidades que proporciona Internet. El español, que une a millones de personas a lo largo y ancho del mundo, ha sido, pues, el gran inspirador de nuestro trabajo. Y por eso, nuestra biblioteca tomó el nombre de quien mejor ha sabido utilizar nuestra lengua, el autor del Quijote. En la Universidad de Alicante disponíamos, por un lado, de humanistas que cultivaban el estudio de la literatura, la filología y la historia, y por otro lado, de tecnólogos que se ocupaban del desarrollo de la informática. La cooperación entre estos dos grupos tan diferentes de estudiosos ha hecho posible que hoy dispongamos de esta magnífica biblioteca y que el objetivo trazado se haya alcanzado finalmente. Los internautas americanos y españoles son los principales beneficiarios de nuestros contenidos, pero nos satisface saber que también muchos otros usuarios no hispanohablantes consultan las mejores obras de nuestra literatura en la página web de la Biblioteca Cervantes. Como todos ustedes saben, nuestro idioma es hoy en día uno de los más hablados del planeta, con una población de hablantes próxima a los 500 millones y con unas expectativas de futuro inmejorables. Así, en la segunda mitad de este siglo, en Estados Unidos vivirán, muy posiblemente, cerca de un centenar de millones de hispanohablantes. Y, según las autoridades brasileñas, en una década, la cantidad de ciudadanos de aquel país que tengan el español como segunda lengua habrá ascendido ya a 30 millones de personas. Son, sin duda, dos magníficos datos que debemos tener presente a la hora de seguir avanzando en nuestros propósitos. Nuestra fundación forma parte del importante grupo de instituciones y empresas de lo que se está empezando a denominar la economía del español. Creemos en el crecimiento de nuestro idioma, no solo en su aspecto demográfico, sino fundamentalmente como lengua de conocimiento, de relación internacional y de divulgación científica. La cultura es importante por sí misma, pero al mismo tiempo tiene cada vez mayor valor económico. Esto es cierto para todo tipo de sociedades, y también lo es para España y para Iberoamérica. Además, una lengua es un bien de consumo colectivo, o como decimos los economistas, un bien público que no solo no se agota al ser usado, sino que, por el contrario, aumenta su valor cuanto más amplía su base de usuarios, esto es, cuanto más numerosa sea la población que lo usa. Hoy en día, el español es la cuarta lengua más hablada del mundo, pero si nos referimos a las lenguas de comunicación internacional, es la segunda más usada después del inglés. Nuestro idioma constituye, por tanto, un activo cultural y económico determinante, tanto en los sectores tradicionales como en la nueva economía del conocimiento. Es difícil calcular el valor de los activos intangibles, especialmente cuando, como en el caso de las lenguas, no existen mercados en los que se hagan transacciones, pero algunas estimaciones realizadas en España han señalado que la contribución al PIB de la lengua como plataforma cultural y como herramienta útil para el mundo de los negocios ascendería al 15%. En todo caso, por muy controvertibles que sean estas estimaciones, es indudable que la importancia que sobre la economía tiene poder disponer de una lengua que predomina en 21 países y que en estos momentos es ya la tercera lengua más usada en Internet. Desde el inicio, tuvimos la voluntad de que la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes no fuera un proyecto exclusivo de la Universidad de Alicante y de las entidades fundadoras del proyecto. Teníamos la convicción, que se ha ido reforzando con el paso del tiempo, de que la incorporación de nuevas instituciones, tanto públicas como privadas, era la mejor manera de enriquecer el proyecto y de ayudar a la difusión del español. La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de transferencia de conocimiento desde la universidad a la sociedad en la rama de humanidades. Su planteamiento innovador ha facilitado su internacionalización, el desarrollo de proyectos de investigación y la cooperación con universidades, instituciones y empresas, en lo que, como se ha reconocido en importantes foros internacionales, ha constituido un ejemplo de buenas prácticas en la gestión de un modelo público-privado para un proyecto de estas dimensiones. La Biblioteca ha ido consiguiendo, año a año, un extraordinario reconocimiento internacional. Un ejemplo reciente de ello nos lo ha proporcionado el Consorcio Europeo Impact. Este consorcio europeo, del que formamos parte junto a universidades, empresas y a las bibliotecas nacionales de 26 países europeos, han decidido crear el Centro de Competencia Europeo en Digitalización y Transcripción de Textos, cuya sede ha sido asignada a la Universidad de Alicante. Por tanto, desde nuestro campus se están prestando servicios a todos los miembros del consorcio y se validan los productos y programas especializados de las diferentes empresas. Como rector de la Universidad de Alicante y vicepresidente de la Fundación de la Biblioteca Cervantes, esta noticia es de especial relevancia, por lo que supone de reconocimiento no solo a la trayectoria realizada, sino especialmente a la filosofía de trabajo en la que creemos firmemente y que tiene como objetivo fundamental seguir aunando voluntades. Sabemos por experiencia que la colaboración es la mejor forma para afrontar los retos más importantes y esta nos ha permitido colaborar con los mejores centros de investigación, bibliotecas, academias, universidades y empresas del mundo. En esta fructífera cooperación, Iberoamérica ha contado siempre con un protagonismo del que queremos hacer partícipe a la comunidad centroamericana, que debe ocupar en nuestra biblioteca el papel que le corresponde. Queremos agradecerles la excelente oportunidad que nos brindan y les ofrecemos la experiencia de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes y la visibilidad de una plataforma que es diariamente consultada por decenas de miles de usuarios en todo el mundo. Honduras, un país multicultural con un parioso patrimonio, donde la huella de la civilización maya permanece de forma indeleble, reúne sin duda los méritos para dar el primer paso en el hermoso reto de poner al alcance de todos lo mejor de la cultura centroamericana. Quiero asegurarles que en este objetivo contarán con nosotros para todo lo que necesiten. Voy a terminar. Alteza, una vez más, muchas gracias por todo el apoyo que nos preste y que nos brinda. Señora primera designada presidencial, muchas gracias por su excelente acogida. Espero que este sea el comienzo de una enriquecedora colaboración. Señoras y señores, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. A lo largo de estos años de trabajo, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha tenido la fortuna de contar con la compañía la solidaridad y, sobre todo, la generosidad de muchas entidades y personas, incluidos los propios creadores, conscientes de la capacidad de una labor como esta para preservar y difundir lo mejor del patrimonio intelectual iberoamericano. Varios de estos autores no solo nos han brindado sus obras, sino también su testimonio de apoyo que les ofrecemos a continuación. Participar en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes ha sido una experiencia galáctica, diría yo. Me parece excelente la iniciativa de esta biblioteca. Que yo sepa es lo más importante que se ha hecho en la Universidad Española en los últimos 30 años. La creación magnífica de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes merece la gratitud de todos. La tecnología nueva, el Internet, ese mundo misterioso para mí, lleva a los clásicos ahora, a través de la biblioteca virtual, y a nosotros mismos, nos lleva a todas las partes, a todos los puntos del mundo. Es una nueva puerta que se abre y tendremos que aprender a abrirla y a traspasar al otro lado. Lo que hasta hace poco era trabajo individual, de pura, un resultado económico, pura vanidad para el que lo hacía, ahora está puesto a una disposición colectiva, de función social, y eso es impagable. La posibilidad de que alguien en un lugar remoto, con unos medios que entonces eran los mínimos, que sea un ordenador, llegue a leer algo que alguien muy lejano ha escrito pensando en esa persona sin saber que pensaba en ella. Para nosotros es un instrumento fundamental para la difusión de la obra de García Lorca. Porque al fin, como decía el paraguayo Roa Bastos, todos estamos haciendo el mismo texto, y nuestra patria, nuestra gran patria, la patria del idioma. Es que todo lo hacemos entre todos, y que lo que hacemos, por como que sea, es para todos. Y sobre el futuro de la biblioteca, bueno, tan ancho como la galaxia de Internet, que se van de una velocidad mayor que la del universo, según me parece. Bueno, yo creo que el futuro es cada vez más claro, y cada vez más positivo. Y yo creo que todos vamos a aprender un poco más de todo, con esta biblioteca virtual. A la biblioteca virtual solo le debemos una ovación muy grande, un agradecimiento muy grande, y desde luego aprender con ella, de ella y para ella. Iberoamérica siempre ha merecido un enfoque especial. por parte de la Biblioteca Cervantes. Y la ha convertido en objetivo prioritario, desarrollando una amplia oferta de contenidos orientados al conjunto de la comunidad iberoamericana. En este contexto se desarrollará la iniciativa Biblioteca Virtual de las Letras Centroamericanas. Para hablarles de este nuevo proyecto, y de la presencia protagonista que en él debe corresponder a la cultura hondureña, contamos con don Manuel Bravo, director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Buenos días. Alteza, señora primera de la designada presidencial, autoridades, señoras y señores. Como continuación de lo expuesto, vamos a detallar cómo es la estructura de la Biblioteca Cervantes, para explicar posteriormente cómo es nuestra visión sobre el proyecto que se puede desarrollar en Centroamérica, y específicamente en Honduras, como primer país con el que trabajar en ese sentido. La Biblioteca Cervantes empezó como empiezan todas las cosas en las universidades, como un proyecto de investigación. La apuesta era aventurada y muy innovadora para su época. Hay que situarla en su contexto, cuando la tecnología de digitalización no era como actualmente, ni Internet era comparable con lo que significa ahora, ni en su expansión, ni en su utilización. Lo que teníamos claro desde el principio era que queríamos crear una biblioteca en Internet, con las obras clásicas y facilitar los servicios tradicionales de las bibliotecas físicas, pero en la red. Todo ese trabajo artesanal de los primeros años se vio recompensado con un crecimiento exponencial de nuestros usuarios y que desbordó los planteamientos iniciales, por lo que para dar soporte jurídico y viabilidad se creó la Fundación, como se ha comentado anteriormente, con unos objetivos fundacionales muy concretos. Potenciar la expansión universitaria de la cultura hispánica, utilizar las nuevas tecnologías, aplicarlas a las obras más relevantes de la cultura iberoamericana y en todas las lenguas hispánicas. Para conseguir estos objetivos la Fundación se organizó a través de una serie de órganos colegiados. En primer lugar, el patronato, presidido, como se ha comentado, por don Mario Vargas Llosa y es el órgano que administra la Fundación y decide la estrategia y el desarrollo de la biblioteca. En él están representadas las entidades al máximo nivel y está abierto a la incorporación de instituciones y empresas que compartan los mismos objetivos y compromisos como ha ocurrido desde su creación. En segundo lugar, el Consejo Científico, que es el órgano que vela por el rigor académico, la coherencia y la calidad de los contenidos de la biblioteca. Lo dirige don Darío Villanueva, que es el actual secretario de la Real Academia Española. Lo forman académicos, profesores y personas de prestigio de Iberoamérica y, al igual que el patronato, está abierto a la incorporación de nuevos miembros conforme vaya avanzando el proyecto en Iberoamérica. Las funciones de investigación, desarrollo e innovación las desarrollan los profesores, los grupos de investigación de tecnología y humanidades, tanto de la Universidad de Alicante desde el principio como de otras muchas universidades de todo el mundo con las cuales mantenemos convenios de colaboración. Aquí tienen las empresas, instituciones que actualmente forman parte del patronato. Bien, ¿cómo es la Biblioteca Cervantes en la actualidad? En este momento, nuestro catálogo lo forman más de 135.000 registros bibliográficos, entre libros, texto completo, publicaciones periódicas, archivos audiovisuales, fotografías. Se trata sin duda de la mayor colección de contenidos culturales en español que existen hoy en día en Internet. Para facilitar la navegación y el acceso a los contenidos, porque no nos olvidemos que es una biblioteca, la hemos organizado en secciones, literatura, historia, literatura infantil, lingüística, bibliotecas en otras lenguas, lengua de signos. Cada una de estas secciones tiene a su vez apartados que pueden ser diferentes en cada caso. Al final, la biblioteca se configura como una estructura de árbol en la que la parte más baja es la obra en sí o el registro bibliográfico. Y esto nos permite mucha flexibilidad porque podemos tener diferentes visiones, diferentes visibilidades y una misma obra puede formar parte de diferentes portales o de diferentes sitios. Actualmente en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes tenemos representados 11 países con más de 80 portales institucionales y unas 500, yo creo que superan ya las 500 después de los últimos recuentos que habíamos hecho, bibliotecas de obras, autores clásicos y personajes históricos españoles y iberoamericanos. Todas estas bibliotecas de autores están dirigidas por académicos de las diferentes universidades que colaboran con nosotros. ¿Cuál es nuestra visión sobre el proyecto que se puede desarrollar en Centroamérica? Como hemos dicho, el crecimiento en Iberoamérica centra el desarrollo futuro de la biblioteca, pero tenemos muy pocos contenidos centroamericanos y pensamos que es imprescindible una presencia mayor de la cultura centroamericana en la Biblioteca Cervantes. En ese sentido, en el patronato celebrado en octubre en el Palacio de la Zarzuela y presidido por su Alteza, se aprobó en el Plan de Actuación para el 2012 la realización de un proyecto específico para Centroamérica, que es el que traemos hoy aquí para que lo conozcan. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos crear la Biblioteca Virtual de las Letras Centroamericanas y que en ellas participen las bibliotecas nacionales y las instituciones culturales más importantes de cada país centroamericano. Nosotros aportaríamos nuestra tecnología, nuestra experiencia, nuestra plataforma, herramientas tecnológicas y sobre todo visibilidad en Internet para aquellas instituciones que se quieran incorporar al proyecto. A cambio, ¿qué recibe la Biblioteca Virtual? Se enriquece enormemente con la incorporación del patrimonio cultural centroamericano y daremos un paso importante para consolidar entre todos una gran biblioteca virtual iberoamericana. ¿Cómo hacerlo? Desde nuestro punto de vista, el desarrollo de esta biblioteca centroamericana debería contar con el liderazgo de las bibliotecas nacionales y formar un proyecto abierto que facilite la incorporación de instituciones y empresas que ayuden en su crecimiento y sostenibilidad. Para ello, creemos conveniente formar grupos de trabajo con pocas personas, muy operativos, para tratar los aspectos académicos, logísticos y de funcionamiento. la idea es que cada país seleccione los textos más representativos y alguna colección de periódicos muy completa que informe sobre toda la evolución histórica del país. En paralelo y además de la digitalización, nosotros diseñaríamos el portal para cada país y su estructura. posteriormente, en siguientes fases, haríamos una recopilación, un inventario de los proyectos existentes ya en el país y un plan específico para la incorporación de cada uno de ellos. No nos planteamos limitaciones tecnológicas. Disponemos de una plataforma en software libre con tratamiento diferenciado entre los contenidos y los programas. Eso nos da una gran flexibilidad y nos permite integrar y exportar catálogos y contenidos y lo más importante, podamos dar respuesta a los nuevos servicios que nos demandan los usuarios. En la actualidad tenemos capacidad para servir los contenidos en distintos formatos. Se puede consultar los textos y trabajar con ellos desde un ordenador con conexión a Internet de manera clásica como se ha venido utilizando hasta ahora la biblioteca. Pero, además, también podemos facilitarlos para todos los dispositivos móviles que existen actualmente, para todos los celulares de última generación, para las tabletas, para los lectores de libros electrónicos y, además, tener una presencia muy activa en redes sociales. Y, además, cada institución puede trabajar de forma autónoma, puede utilizar su propia plataforma o adaptarla que nosotros le facilitamos en caso de que nos la soliciten. Honduras. Primer país centroamericano. Nuestro propósito es iniciar las actuaciones en Honduras, como ustedes saben. Para ello, queremos comenzar con la creación de un portal centrado en lo mejor de la cultura hondureña, liderado por la Biblioteca Nacional con la presencia de las universidades y de las instituciones. Como punto de partida, y si lo queremos hacer de una manera práctica y a corto plazo, proponemos seleccionar las primeras 200 obras de literatura e historia más singulares y representativas y una colección de periódicos y revistas. A continuación, realizaríamos la digitalización y en paralelo el diseño del portal de forma que en unos pocos meses podamos presentarlo como una primera apuesta importante de contenidos hondureños. La experiencia nos dice hasta ahora que esta metodología nos permite preparar y dimensionar bien las siguientes fases y que además será más fácil que luego integremos nuevas instituciones y los proyectos de investigación desarrollados por los académicos de las diferentes universidades. Para realizar esta primera propuesta hemos pedido a colaboradores de nuestra biblioteca una orientación sobre contenidos hondureños que les gustaría que formasen parte de esta etapa inicial. A modo de ejemplo, hemos reflejado bibliotecas de autor destinadas a los nombres más representativos de las letras hondureñas, Julián Turcio, Juan Ramón Molina, Lucila Gamero, un portal histórico sobre Francisco Morazán y otro sobre el mundo maya hondureño, parece de obligado cumplimiento. Pero evidentemente estas son líneas que son un ejemplo de lo que podría plantearse porque la idea es que los contenidos sean propuestos por los propios representantes que designen las entidades hondureñas. Para finalizar, permitan comentarles las ventajas que desde el punto de vista tecnológico y económico se derivan de un proyecto de este tipo. Proyectos como el que les acabo de presentar abren nuevos caminos de capacitación, de empleo, de modernización y se enmarcan en la economía del conocimiento que desde nuestro punto de vista son ahora mismo indispensables si queremos hacer un progreso equilibrado desde el punto de vista social. Para nosotros, además, la colaboración y la formación pasa porque las instituciones puedan desarrollar su propia biblioteca y que además se sientan muy comprometidas en su desarrollo y en su evolución. Es muy importante que consigamos sumar una serie de proyectos propios en un proyecto país que a su vez se integre en un proyecto centroamericano y en la gran biblioteca virtual Cervantes. Nada más por mi parte. Tan solo un sincero agradecimiento a su Alteza por su impagable apoyo a las autoridades hondureñas por la acogida que nos han dispensado durante estos días y a todos ustedes por su presencia y su compresión. Muchas gracias. Aplausos. de las Letras Centroamericanas. La excelente acogida de las autoridades de este país no ha hecho sino confirmar esta idea. Continuando esta presentación del proyecto de la Biblioteca Virtual de las Letras Centroamericanas, contamos con la presencia de la señora primera designada presidencial, doña María Antonieta Uyén de Bográn, que hablará a continuación. Su Alteza Real, Príncipe Felipe de Bogón, excelentísimo señor Luis Belsuz de los Ríos, embajador de Honduras, señor Ignacio Jiménez Rameda, vicepresidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y rector magnífico de la Universidad de Alicante, señor Manuel Bravo, director de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel Cervantes, señor Álvaro Ortega, director del Centro Cultural de la Embajada de España, señora rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, señora Julieta Castellano, señores miembros de la comunidad española, invitados especiales, amigos de la prensa. La presencia una vez más en Honduras de su Alteza Real, don Felipe, príncipe de Asturias, da a esta ceremonia un realce excepcional y pone de manifiesto el enorme afecto que la Casa Real de España dispensa a Honduras. Hemos recibido en varias ocasiones como país a su Alteza Real e igualmente a su Majestad y a la Reina Doña Sofía, de muchos años atrás, creo que esto fue en 1977. Y en todas esas ocasiones hemos sentido como país esa afinidad, esa proximidad y ese arraigo de relación entre nuestros pueblos. Y no lo digo únicamente a nivel de autoridades, sino a nivel del sentimiento de todos los hondureños y hondureñas. La cultura hispana, obviamente, nos ha llegado como parte de nuestra vinculación ancestral y ahora, como lo hemos visto, haciendo uso de la tecnología, nos llega la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en honor, obviamente, al príncipe de las letras españolas. Este aporte a la cultura permitirá a muchos hondureños y hondureños, tener acceso y disfrutar de maravillosas horas de viajar y estar inmersos dentro de diferentes ámbitos culturales. Y obviamente agradecemos en gran medida el apoyo que por parte de su Alteza Real se ha dado a esta iniciativa, igualmente a la Universidad de Alicante, a todas las fundaciones y a las instancias que han estimado impulsar esta iniciativa y así mismo desarrollar el primer programa dentro del área centroamericana en el cual se está iniciando con Honduras. Lo que hemos visto acá, a todos los hondureños y a las hondureñas, nos hace sentir, además de motivados, muy orgullosos y no podemos desconocer ese vínculo tan especial que existe entre nuestras culturas y que lo que nos une es justamente la grandeza del castellano, la grandeza del idioma español. Yo estoy segura que este es un espacio que llega en un momento muy importante para la vida de nuestro país, dado que es una oportunidad para poder también sentirnos que participamos a través de la tecnología dentro de un ámbito universal de la literatura, poder enriquecer, poder acercarnos y a la vez poder poner en práctica algo que aquí se nos ha manifestado y es que la cultura es de todos y para todos. Así es que una vez más, en nombre del pueblo hondureño, del gobierno de la República que preside don Porfirio Lobo Sosa, quiero hacer referencia a nuestro agradecimiento, a la valoración que hacemos de una iniciativa como esta y a la cual estamos seguros que impulsados por toda la riqueza que esto propone para poder acrecentar la cultura a nivel de toda la región centroamericana y también con todos los países de habla hispana, estamos seguros tiene un futuro muy prometedor. Así es que reitero nuestro agradecimiento y nuestra más cordial bienvenida agradecimiento a su Alteza Real y a toda su delegación. Muchas gracias. Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, nos dirigirá unas palabras. Señora primera designada presidencial, gracias por sus palabras, de bienvenida y de acogida a este proyecto de todos. Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, embajador de España, señor director general del libro y del documento, señor director de la Biblioteca Nacional de Honduras, señores vicepresidente y director general de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Señoras y señores invitados a este acto, muy buenos días. Con motivo de mi visita al país, me alegra especialmente venir hoy al Centro Cultural de España en Honduras, lugar de encuentro y verdadera referencia cultural de su capital, Tegucigalpa. Es una feliz coincidencia poder asistir a la presentación de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en Honduras, un hito que nos llena de orgullo a todos los que habitamos en la patria grande de la lengua que nos une. Como han escuchado, el pasado mes de octubre, el día 4, presidí el patronato de la Fundación en Madrid, una reunión de especial interés para mí, que me permitió constatar la trascendencia del proyecto de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes como referencia imprescindible en la educación y en la difusión del español tanto en España como en Iberoamérica y en todo el mundo. En Honduras, la Biblioteca Virtual resulta esencial, como complemento a los esfuerzos de las autoridades hondureñas por promover la lectura en el país, especialmente entre los más desfavorecidos. Con sus 12 años de trayectoria, la Biblioteca Cervantes se ha convertido en una referencia cultural extraordinaria. Cuando se habla de literatura, de historia o de pensamiento en Internet, o cuando alguien busca las mejores ediciones, los textos clásicos, un autor o una cita, siempre aparece la Cervantes, lo que se constata con el gran número de consultas que hoy en día le sigue. Es la Biblioteca Digital del Español. Como se ha dicho, buena parte de su éxito reside en su filosofía integradora, que ha propiciado que numerosas instituciones, universidades, fundaciones y centros de investigación españoles e iberoamericanos, hayan contribuido con sus fondos y proyectos de digitalización a incrementar su catálogo. Asimismo, la Biblioteca Digital Europea ha considerado su modelo de gestión público-privada, por medio de la Fundación que le da soporte, como un ejemplo de buenas prácticas. Su trabajo se fundamenta en el rigor cultural, científico y técnico. Así, nuestro querido Premio Nobel de Literatura, Premio Cervantes y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Mario Vargas Llosa, es el presidente de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y de su Consejo Científico, integrado por académicos y profesores universitarios de España y América, que velan por la calidad de los contenidos incluidos en la biblioteca. Junto a ello, todos los portales y secciones de las Cervantes cuentan con la dirección académica de reconocidos profesores e investigadores en el ámbito hispánico de todo el mundo. Cuantos han colaborado en el desarrollo de este proyecto deben de estar satisfechos por el intenso camino recorrido y por el alto nivel alcanzado, que contribuye activamente a que la cultura ejerza de forma más abierta y universal su capacidad de alimentar la inteligencia y el talento de nuestras sociedades. La biblioteca mantiene una clara vocación de servicio público y en su éxito merece también un especial reconocimiento, la generosidad y el apoyo de las instituciones, bibliotecas, universidades, editoriales y autores que comparten sus fines. Uno de los mayores valores de la biblioteca virtual Miguel de Cervantes reside en su configuración como nexo entre España e Iberoamérica. Es importante contar con el apoyo de empresas e instituciones más importantes para poder consolidar y hacer sostenibles proyectos como este que contribuye a la cohesión y a la promoción de los vínculos históricos, culturales y sociales entre nuestros países y resultan de una indudable repercusión en la economía del conocimiento basada en las nuevas tecnologías y la expansión del español. El plan de actuación para el año 2012 de la biblioteca aprobado por el Patronato de la Fundación el pasado mes de octubre es ambicioso en sus objetivos, especialmente aquí en Iberoamérica. Sus principales perspectivas de futuro pasan por ampliar los contenidos americanos, incorporar a más instituciones y universidades de este contexto geográfico y facilitar el conocimiento de la literatura y la historia iberoamericanas. En ese sentido, los distintos países que forman la comunidad centroamericana tienen un protagonismo propio. Esperamos, por tanto, que el proyecto que se ha presentado hoy constituya el prólogo de una fructífera colaboración entre instituciones y empresas y empresas de ambos lados del Atlántico, que redunden en beneficio de esos 500 millones de personas que en todo el mundo tienen nuestro idioma, el español, como lengua común y también para los crecientes números de personas que en todo el mundo se adentran a esta patria común del español. Mi más cordial felicidad, felicitación a todos los responsables del proyecto, a todos los colaboradores que aquí en Honduras y en Centroamérica van a participar de este gran proyecto. Muchas gracias. Reitero nuestro agradecimiento a su Alteza Real, Príncipe de Asturias, por su gran apoyo, a las autoridades hondureñas, por su excelente acogida y, desde luego, a todos ustedes por su presencia y aliento. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.